Hola, soy David Gamarra y una bonita forma de valorar mi trabajo es darle al like, suscribirte y apuntarte a la campanita para que te informen de todos los nuevos vídeos que voy subiendo. ¡Chao! Bueno, muy buenas, soy David Gamarra. Hoy vamos a hablar de cómo generar un anuncio de clientes potenciales en Facebook. Así que lo primero que vamos a hacer es irnos al administrador. Si veis aquí, derecha arriba, tenemos todas las pestañas administrar anuncios. Ya deberemos haber configurado nuestro perfil de anuncios, si no lo podéis hacer rápidamente. Y a partir de ahí entráis en esta pestaña, donde están todos los anuncios que vais publicando. La idea de hoy es hacer un vídeo un poquito más largo que se va a publicar en el feed de Instagram, en el cual vamos a hacer una llamada a la acción a que la gente nos deje los datos. Por eso también nos interesa poner un anuncio de clientes potenciales para que la gente luego pueda dejar su email y móvil y podamos contactar con ellos. Entonces, es bastante intuitivo, pero el primer paso es dar al botón de crear, seleccionamos qué tipo de objetivo de marketing queremos. Normalmente podemos estar trabajando con tráfico, con interacción, pero en este caso, o bueno, cada una la tenéis aquí explicada, pero en este caso vamos a generación de clientes potenciales. Estos resultados obviamente son más caros porque es una persona que te ha visto el vídeo y te ha dejado los datos, pero, pues bueno, es más potente tener una persona ya que ha dejado los datos porque obviamente es un filtro mayor. Así que vamos a poner el nombre de la campaña, potenciales de octubre, por ejemplo. Aquí nos da una opción en Facebook de crear una prueba AB. Esto quiere decir que vamos a poder, por ejemplo, poner dos vídeos diferentes viendo cuál funciona mejor o poner dos públicos diferentes viendo cuál funciona mejor o, pues, hacer diferentes pruebas, ¿vale? En este caso, pues, no voy a marcarla para no complicarlo, pero sí que es, digamos, que puede valer la pena, por ejemplo, poner dos públicos diferentes. Entonces, ver si le impacta más a los hombres o a las mujeres o a la gente de Valencia o de Madrid o a la gente latina o no latina y de esa forma, pues, conseguir mayores resultados con menor presupuesto, ¿vale? El presupuesto diario, pues, lo ponemos en total porque diario no lo sé. Vamos a poner, por ejemplo, un presupuesto total de 50 dólares y la estrategia de puja, pues, hay varias, pero al final la de menor costo para que impacte a mucha gente y de esta forma, pues, tenemos los máximos resultados. Hay más opciones, pero yo creo que con esto es suficiente. A partir de ahí ponemos otra vez el nombre del conjunto de anuncios. Esto va como en cascada, es decir, tenemos la, como veis a la izquierda de la imagen, tenemos la campaña, que es, digamos, el grupo general, luego tenemos el conjunto de anuncios donde vamos a dar unas características del conjunto de anuncios y luego podemos hacer muchos anuncios con las características que hemos delimitado. Si ahora delimitamos qué público queremos, dónde queremos que se muestre y cuál es el presupuesto, por ejemplo, del conjunto de anuncios aquí, lo que vamos a hacer es luego hacer muchos anuncios y ya automáticamente, si están dentro de este conjunto de anuncios, tendrán las características que hemos marcado, ¿ok? Entonces podemos potenciar desde octubre. Esto puede sonar como muy lioso, pero al final, una vez haces el primero, ya te vas preparando, ¿vale? Entonces, la página de Facebook desde la que se va a mostrar es esta, ¿ok? Además, no se me permite, ¿vale? Luego me he pedido en Instagram porque voy a publicar solo en Instagram. Entonces, podemos utilizar públicos nuevos. Un público nuevo, pues, básicamente le das a crear público similar o público personalizado, ¿vale? Esto sirve para crear públicos antes en el apartado de públicos y que de esta forma, pues, podamos hacer filtros mayores de ubicaciones, de gente que ha interactuado con nuestro perfil de Instagram, ¿vale? Pero esto es otro tema que realmente, bueno, pues, es interesante pero tampoco es vital. Por eso vamos a lo básico. En este caso queremos gente de, por ejemplo, todas las personas que viven en este lugar y vamos a quitar España, vamos a poner Valencia porque hay un evento próximo en Valencia, entonces vamos a poner, bueno, ponía Valencia, que es como varias provincias de Valencia. También vamos a poner que, por ejemplo, sean gente de 18, en mi caso, cada uno que lo marque como quiera, a 35 años, que es mi rango de edad, y podremos marcar también si queremos solo que sean hombres o mujeres, o ambos. Podemos marcar también el idioma. Como veis va a ser un vídeo bastante completo. ¿Vale? Hay español de España o español todos, para latinos también. Y luego a partir de aquí, pues, bueno, agregamos datos demográficos o intereses. Entonces, pues, podemos poner, en este caso, Network Marketing. Network, de por sí ya está bien. Network Marketing. Al final, es que seamos un poco, seamos un poco diferentes. Marketing multinivel, porque si ponemos todo lo mismo, pues, obviamente, vamos a cargar mucho, ¿no? Pero podemos buscar cosas de Valencia, a ver qué hay por Valencia. Bueno, la Universidad de Valencia, quizás, puede ser interesante, porque entonces ya es una gente muy de Valencia. Valencia, de negocios o negocios internacionales. A ver si tenemos algo. Licenciar negocios internacionales, viajeros internacionales frecuentes. Vale, vamos marcando. ¿Qué ocurre? Si marcamos intereses que son muy amplios, de varios millones, pues, va a ser menos específico. Sin embargo, va a haber más público que atacar, por así decirlo. Aquí vamos viendo el alcance potencial que actualmente es de 210.000 personas. Pero, bueno, podemos poner diferentes compañías, por ejemplo, de la competencia. Red Flame. Anway. Vale, Anway este creo que no. Este es como la empresa, no es la... O sea, es como el lugar de donde está la ubicación de Anway, no la empresa. Eso buscamos aquí el de 14 millones. Ponemos también, por ejemplo, no sé. Realmente, yo pondría 10-15 cosas, ¿vale? Como es la grabación del anuncio, vamos a dejárselo aquí. Pero ya tenemos un público de 220.000 personas que no está nada mal. Y luego aquí, pues, te da la opción... Ah, vale. Te da la opción Facebook de que ampliéis las segmentaciones. Es decir, si a alguien, o normalmente a la gente de Oriflame le gusta el maquillaje, pues, también le ataquemos a gente de maquillaje. Eso hay que tener cuidado. Lo voy a dejar sin marcar. Y mira, aquí también tenemos sugerencias, ¿no? En función de lo que hemos visto, mira. Ya como hemos dicho Oriflame, pues, nos dicen, pues, Herbalife. ¿Ok? O nos dicen... Vale, cuidado con los datos... Si veis aquí uno de esos son los intereses. Es decir, la gente que le ha interesado. Y otra cosa es los datos demográficos. Es decir, la empresa de Herbalife. Que ahí sí que suele atacar más a la ubicación. ¿Ok? Entonces, por eso, Network Marketing por aquí. Passive Income también. Ingreso pasivo. Hay muchas opciones. Y, de hecho, aquí está Herbalife con presa también. Bueno. Total. Tenemos esto. Guardamos el público. Y vamos a ponerle público. Valencia Network Octubre, por ejemplo. ¿Vale? Luego se puede modificar, pero la idea es tener este. Guardamos. Veo que se está grabando todo sin problema. Vale. ¿Vale? Entonces, una vez ya tenemos el público, vamos a ubicaciones. Normalmente, Facebook te pone por efecto todas. Y como veis, va a haber muchas. Entonces, la idea es que no queremos nuestros anuncios en Facebook. En este caso, los queremos en Instagram. ¿Vale? Y realmente los queremos en los sitios que no sean Stories. Entonces, Instagram Stories lo quitamos. ¿Por qué? Porque si vamos a poner un vídeo horizontal, no tiene sentido que utilicemos un formato vertical. Porque entonces estamos perdiendo espacio de, digamos, de anuncio. ¿Ok? Es como si compramos un anuncio de periódico que ocupa media página y nuestra foto de anuncio está muy reducida. Para eso no compramos tanto. Es un poco la idea. ¿Vale? Entonces, marcamos para Instagram. Perdón. Y solamente eso. Todos los dispositivos móviles. Podéis marcar solo con conexión a Wi-Fi. Por ejemplo, si estamos hablando de países latinoamericanos que la conexión funciona un poco peor. Pues puede ser una opción. Pero hoy en día la gente tiene un poquito de todo. Ponemos la fecha de inicio. ¿Vale? Que sería hoy. Vamos a poner que empiece más tarde. Para que no se arraye. Es decir, no piense. ¿Vale? Si ya ha empezado, nos va a dar un error. De todas formas nos avisa. Pero bueno. Ponemos una hora más para darnos margen de acabar el anuncio. Y el fin empieza el día 12. Vamos a poner que acabe el lugar de noviembre. Día 12 de octubre. Lo ponemos que acabe el día 16. ¿Ok? Porque tenemos un evento el 18. Pues bueno. Pensamos un poquito así. Sin problema. ¿Vale? Continuamos. Ya tendremos el conjunto de anuncios hecho. Ahora vamos al anuncio. Nos va a saltar una vida. Que no hemos puesto que cuenta de Instagram queremos que salga. ¿Vale? El anuncio lo vamos a poner. Anuncio 1 octubre. Octubre potenciales, por ejemplo. ¿Vale? Ves aquí ya me selecciona la cuenta de Instagram. Si no la habéis puesto antes la tendréis que poner. Por si no saldrá un error. Y ha detectado que vamos a trabajar desde la cuenta de Instagram. Entonces, a partir de ahí podemos poner varias imágenes o varios vídeos. Yo os recomiendo porque es más sencillo de preparar una sola imagen o un vídeo. Aunque sí que dan buenos resultados también las secuencias de vídeos. Un vídeo de un minuto que los enmiendas en 4 de 15. Y de esta forma pues impacta más. Genera más atención. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos eso, solo hay que cargar el vídeo que he preparado antes. Agregar contenido multimedia. Agregar vídeo. Entonces vamos a los activos de vídeos que ya se han cargado antes. Pero este no es el que voy a utilizar. Entonces le damos a subir vídeo aquí abajo. Vamos a nuestro escritorio. Que ya tenemos un vídeo preparado. Voy a mostrar este vídeo mientras se carga para que veáis un poco la idea del vídeo. No sé si se va a escuchar en pantalla, pero es un poco la idea que queríamos. Y de hecho, pues ya lo puedes copiar. A ver si se ve bien. Se escucha bien. Son 44 segundos. Si ya tienes tu vídeo, salta la reproducción 44 segundos. Hola, hola. Seguramente estés cansado de ver vídeos como este, donde te prometen ganancias millonarias sin prácticamente ningún esfuerzo, concursos online y todo esto. Yo te propongo algo diferente. Un negocio real y sostenible. Un negocio que va a requerir de tu compromiso y de tu dedicación para llevarlo a cabo. Un negocio que te va a permitir viajar por el mundo más barato. Y si además te lo tomas en serio y vas a poder hacerlo gratis, incluso generando ingresos. Hasta tal punto vas a poder vivir de ello como hago yo, que ya no soy empleado y vivo viajando. Suena loco, pero es así. Obviamente esto va a requerir un gran esfuerzo y compromiso por tu parte, pero la parte buena es que vas a estar tutorizado. Te voy a explicar qué tareas tienes que hacer todos los días para de aquí a unos meses tener los resultados que estás buscando. Así que si quieres un reto grande y estás dispuesto a esforzarte por ello, déjame tus datos y pronto contactamos. Chao, chao. Hola, hola. Seguramente estés... Ya hemos cargado el vídeo. De acuerdo, espero que te haya gustado. Y aquí lo único que tenemos que hacer es ya ver cómo queda en el feed. Tenemos la opción de poner un texto que como veis va a aparecer aquí abajo, ¿ok? Aquí abajo para que tenga un poquito más de potencia. De hecho, voy a poner algo, a ver... Si estás cansado... A ver, si buscas una oportunidad de negocio diferente y tu hambre por conseguirlo... Que te genere tiempo y dinero. Y además... Tu hambre por conseguirlo. Es gigante. Esto es para él. Por ejemplo, ¿ok? No hace falta que copiemos todo igual, que luego veo 14 anuncios iguales. Pero bueno, aquí al... Creo que no me deja poner título. Vale, podríamos poner un título también aquí arriba al lado de la publicidad. Pero yo creo que así ya queda bastante bien. Descripción del enlace. Vale, entonces, ahora hay dos opciones. Opción de... Bueno, tenemos aquí la opción de registrarte, suscribirte y demás. Y yo creo que puede estar bien porque la persona va a tener que apuntarse. Os podemos poner suscribirte. ¿Vale? Y de esta forma saltará al formulario. El formulario de inscripción donde le van a dejar los datos. Como veis, vemos cómo queda en cada uno de los sitios. ¿Ves? En Instagram te dice que como solo sale en el feed, pues aquí te dice una vista previa de cómo se va a mostrar. Si lo pusieras en más sitios, pues saltaría en más sitios. ¿Ok? Vale, entonces, luego lo que tienes que poner es un enlace. Este enlace va a hacer que o bien saltes a suscribirte. A ver, creo que se muestra aquí abajo. Me dice que el enlace no es válido. Vale, lo que vamos a hacer al final es poner un... Creo... Lo que no sé es dónde sale el lugar de... Vale, podemos poner un enlace para que salte a nuestro. A nuestro WhatsApp, por ejemplo. Pero en este caso nos interesa que primero la gente se suscriba para tener sus datos y poder contactarle. Entonces, una de las opciones es poner aquí el link a WhatsApp, el link de API de WhatsApp corto para que la gente salte directamente. La otra opción es ponerlo en el formulario. ¿Ok? Voy a coger un segundo. Lo pongo. A ver qué tal queda. Tengo este. Lo pongo para que si lo quieres poner sepas qué es, ¿vale? Lo que he hecho primero es que generar un API de WhatsApp, si no sabes hacerlo, pregunta. Y luego si ha pedido WhatsApp para que no quede tan feo, le he puesto un bit.ly, que es un acortador de links, para que la gente sepa exactamente dónde está clicando. Bueno, entonces, con un poco de suerte, no sé si aquí funcionará. Bueno, parece que sí. Lo dejo aquí y en este momento podrán darle a suscribirte o directamente saltar a mi WhatsApp. ¿Ok? HTTP, sí, está bien. Vale. Vamos al formulario. Bueno, pues aquí yo creo que podemos utilizar este formulario que utilicé hace poquito, que es bastante definitorio. A ver si me deja... Mira, está aquí, ¿vale? Lo primero es dar la bienvenida, generando el formulario, facilidad tus datos para que pueda conocerte. Luego, dentro del formulario, marcar... Bueno, vamos a hacerlo por si acaso alguien no tiene ni idea, que no tenga excusa. Vale, ponemos formulario... No sé qué he hecho, si va a explotar todo. Ahora. Formulario, anuncio, grabación. No sé qué poner aquí. Bueno. Introducción. Pues bueno, tienes aquí... Es bastante intuitivo también, ¿eh? Pones de qué va todo esto o qué va a ocurrir. Entonces, pues, puedes poner esto, ¿no? Lo que decía yo de... No de worker, sino... Por favor... Facil... Facilítame tus datos para ver contactarte. Facilítame, lleva acento... No lo hace, pero bueno. Está bien, así... Puedes usar la imagen del anuncio o sumir una imagen concreta, ¿vale? Y aquí pone más cosas. Pero bueno, yo siempre pongo, o si lo prefieres, porque eres un auténtico emprendedor, puedes contactarme directamente a WhatsApp en el siguiente link. Ah, perdón, perdón, esto... Perdón, no he dicho nada. Esto va luego, esto va al final, esto va al final, ¿vale? Me he precipitado. Tenemos aquí las preguntas. Entonces, ¿qué preguntas pueden poner? Pues bueno, lo primero es preguntas de e-mail, nombre y teléfono. Entonces aquí... Con number... ¿Vale? Esto normalmente se autorrellena. Entonces la persona no tiene que hacer nada. Se pueden modificar. A mí me gusta poner primero el nombre arriba. Luego el e-mail, luego el móvil. Y ya ponemos preguntas de, digamos, de verdad, ¿no? Entonces hay diferentes preguntas. Respuestas breves, opciones múltiples. Entonces, la primera, yo pongo opción múltiple. Eso tiene que ser que realmente te filtren un poco. Porque si no, van a responder y no te va a aportar mucha información. Entonces, la primera puede ser, ¿conoces el network marketing o redes de mercadeo? Entonces, respuestas. Sí. Le doy tabulador, ¿vale? O enter. Y no. Segunda pregunta. Otra vez, vamos a... Ahora vamos a filtrar aún más. Entonces, ¿tendrías? Bueno. ¿Tendrías 295 dólares para empezar un negocio? Realmente aquí filtramos mucho porque si ponemos esta respuesta, no. Nunca podría conseguirlo. Esa persona ni la contactamos. Porque si tiene realmente la escasez, 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 tan alta, no vamos a ningún sitio. Podemos poner otra que sea, no, pero lo conseguiría en menos de 7 días. Y sí. ¿Vale? Así nos quitamos también a la gente que está pelado, que realmente no va a pelear, que dice que sí, pero... Y luego hay otra pregunta que a mí me gusta hacer, que es respuesta breve. ¿Por qué te gustaría emprender? Y de esa forma, la persona puede escribir un poco, entendemos qué busca. Y luego en la llamada vamos a poder, digamos, atacar por ahí, ¿no? De, bueno, porque lo que quiere es tiempo, lo que quiere es dinero, lo que quiere es calidad de vida, lo que sea. ¿Vale? La política pre-hacia y todo se pone automático. La pantalla de agradecimiento es lo que decía yo antes. Que aquí podemos poner... Gracias. Ah, mira, ya sé por qué. Perdón, aquí en configuración, lo podemos poner en español, ¿vale? Para que todo sepa ser español. Y de esa forma, pues, queda más molón. Encabezado. Gracias por tu tiempo. Pronto te contacto. Si no, lo que está guay es poner esto, a mí me gusta bastante. O si lo prefieres, porque eres un auténtico emprendedor, puedes contactarme directamente a WhatsApp en el siguiente link. Entonces, aquí ponemos, versito web, texto del botón, WhatsApp, David Gamarra, y enlace al sitio web. No sé dónde me lo he dejado. Creo que está fuera, ¿no? De esto, a ver. Bueno, 7cps. Lo pongo de nueva mano. Como veis, no hace falta saber mucha informática para ganar dinero viajando. Mail.ly Arroba, David Gamarra, WhatsApp. Ok. Entonces, la persona puede directamente contactarnos. No sé si está el botón de listo. Texto del botón. Supongo que se habrá liado y luego sí que podremos... Ah, no, está el botón de salir o el botón de ir a WhatsApp. Entiendo, ¿no? Sí. Hay dos botones. Lo mágico sería que no hubiera el de listo, entonces toda la gente te habrá a WhatsApp. Pero bueno, así también está bien. Simplemente le damos a guardar. Bueno, en este caso guardar, si queremos luego editarlo, si ya lo tenemos claro, pues finalizamos. A mí me dicen los fallos. Me dice que ponga un párrafo. Ah, pues. Muchas gracias. Muchas gracias. La política de policía habrá que aceptarla, supongo. Vale, aquí, si no tenemos página web o sitio donde redirigirlo, porque aquí lo que te dicen es la política de privacidad, de dónde vas a recibir la información, ¿vale? Puedes poner tu WhatsApp, por ejemplo. O una web aleatoria realmente. Pero puedes poner tu link a WhatsApp, ¿vale? Y ya está. Entonces aquí ya lo tenemos en español. Y ahora sí supongo que le damos a enviar. Perdón, no le damos a enviar, le damos a finalizar. Ya está todo OK. Ya tenemos nuestro formulario. Y, pues nada. Lo único que haces es darle a confirmar. Esperar que Facebook ahora se va a quedar en revisión. Y Facebook en unos minutos, unas horas, aceptará nuestro anuncio. Y aquí podemos darle el seguimiento. Hay una aplicación de móvil para descargar y que te diga el anuncio. Pero, pues, aquí puedes ir viendo los resultados anteriores, cómo ha ido yendo, ¿vale? Es verdad que clientes potenciales es lo más caro y en España también. Con lo cual, pues, a lo mejor te sube el coste a varios dólares por cliente potencial. Pero, bueno, es normal. ¿Vale? Si ves, obviamente, que no entra nadie, pues trata de mejorarlo, trata de cambiarlo. Y aquí ya lo que te dejas luego es descargar los resultados, ¿vale? Así que nada, eso es todo por mi parte. Aprovecha los anuncios de clientes potenciales, utilízalos bien, mejoralos, constantemente, estate atento. No pongas muchísimo dinero sin luego revisarlo. Pero es verdad que tardan un poquito en aprender a funcionar y a generar resultados. Así que ten paciencia, que esto al final es invertir en tu negocio. Chao, 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 hasta ahora. Vale, ya está. A ver, ya podéis hablar. Voy a abrir el micro. Ahora. Ya está, creo. Hola. Chao. Chao. Chao.